Asustaste a Bernardo. Hiciste que perdiera el equilibrio a propósito. ¡No me toques! No te atrevas a tocarme, mujercita. De aquí no te vas a mover sin que me lo digas. Es que no te das cuenta del daño que le estás haciendo a Bernardo. Gracias a lo que hiciste, Daniela, ahora no tiene confianza en sí mismo. ¿Por qué eres tan malvada? ¿Por qué le haces eso a tu propio sobrino? ¿Por qué? Gilda, Gilda, ¿por qué no me saludas? ¡Gilda! Álvaro, tenemos problemas. Hablemos en el despacho ya. Raúl, toma, no quiero, gracias. Acompáñame por una cosa, por favor. Parece que fue ayer. ¿Qué pasa, amor? Todo está a punto de derrumbarse. Toma la cosa con calma, ¿qué es? Con calma. Te estoy diciendo que todo está a punto de caer, ¿y tú qué? ¿Me quieres explicar por qué estás así? ¿Por qué dices eso? Recuerda que no nos pueden estar viendo juntos. Podríamos crear sospechas. Justamente, Álvaro, ya nos vieron besándonos. ¿Cómo? Ahora entiendes la gravedad del asunto. ¿Y quién Carrizo nos vio? La estúpida de tu mujer. La estúpida de la Lucrecia. Esa fue la que nos vio aquí besándonos. Y me amenazó, Álvaro. Me dijo que se lo iba a contar todo a Raúl. Ella no lo va a hacer. Yo me voy a encantar de eso. Espero que tengas éxito, Álvaro. Porque si él se abre su bocota, no va a salir de esta casa. Justamente esa era mi intención. Justo que el tonto de mi sobrino se cayera. Él logró dar sus primeros pasos. Y por su culpa, ahora no va a querer intentarlo de nuevo. Mucho mejor. Es que a usted no le importa a Bernardo. Aquí la única que me importa a mí soy yo. Y mi hija. Sí, mi sobrino me necesita. Yo cuidaré de él como siempre. Como siempre me dediqué en cuerpo y alma. Y así lo quiero. Paralítico. Así que vas dejando tu papelito de hada madrina. Que nadie lo necesita. Las cosas están bien como están. Así que nadie necesita de tu ayuda en esta casa. ¿Cómo puede existir una mujer tan perversa? ¿Cómo? Lo que más me agrada es que no eres un enajenado mental. Y pensar que tú fuiste una de las personas que dudó de mí. De mi palabra. Por favor, Raúl. No me guarde rincor por eso. Reconoce que era casi imposible de que Gilda estuviera viva. No. No tan imposible. Mírala. Aquí está. Más bella y real que nunca. Hola. Hola. Permiso. Les voy a quitar a las dos a mi mamá por un momentito. Si es para bailar, ya sabes que lo hago muy mal. Ay, papá, no te preocupes. Tú sabes que yo no te voy a dejar en tu disco. Vamos. Bueno. Vamos. Cada día que pasa, me voy a ser tan mejor. Sí, yo. Me hago hermoso. Es un hombre tan varonil. Así que te gusta mi marido. Sí. ¿Y por qué negártelo? Dudo mucho que exista una mujer que no le guste a Raúl de la Peña. Sí. Sí, pretender que yo solo tengo buen gusto es demasiado, ¿no? Por supuesto, querida. Y desde ya te digo que estoy acostumbrada a obtener lo que me gusta. Y te voy a pelear, ¿no? Bueno. Si de verdad te sientes tan mujer, intenta quitármelo. Vamos a ver quién gana esta batalla. Permiso. ¡Caramba! Pero la Gilda no es tan bonita como toda la pinta. Mira cómo salen las uñas. Mar, ¿para dónde necesita tu fiesta? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sacaron? Es que... Bruno tuvo un accidente. ¡Ay! ¿Cómo va a ser? ¿Pero qué clase de accidente? Bueno, no lo sé exactamente. Lo único que me dijeron es que le van a amputar una pierna. ¡Ay! ¿Cómo le van a amputar una pierna? Pobre muchacho. ¿Qué vas a hacer? Yo pienso ir a la clínica. Bruno me necesita. Yo tengo que estar a su lado. Elsa, yo me cargo y voy contigo. No, no hay tiempo, Raimundo. Vámonos así. Bueno, vamos. Julia, ¿sí? Nosotros ya no debemos estar conmigo. Claro, amiga. Venga, venga. Vámonos. Hasta luego. Hasta luego. Lájima que Elsa haya tenido que irse para la clínica por lo del accidente de Bruno. Y yo estoy tan agotada que lo único que me provoca es meterme a la bañera con agua bien tibia y mucha espuma. Y para ser completamente feliz, una copa de brandy. Brandy. Pero si tú nunca has tomado, y mucho menos brandy, siempre lo odiaste. Es que me provocó. Y a mí me provoca tenerte en mis brazos. Besarte y amarte para siempre. ¿Quién soy? Realmente, ¿quién soy? ¿Cómo estás, Raquel? Doctor, yo no sabía que estaba aquí en la casa. Ah, bueno, sí. Hace rato que estoy conversando con... Con Bernardo, quien trató de convencer que no deje la terapia. Yo sé que él puede volver a caminar. De hecho, lo hizo, doctor. Él dio unos pasos antes de caer. Ah, qué bueno. Ojalá se decida. No sabe cuánto me gustaría haberlo curado. Igual que usted. No sabe cuánto me gustaría que recordara. Cuánto me gustaría poder llamarla por su nombre. Y no por ese que tiene prestado. Y usted sabe lo que pienso al respecto, doctor. Hágame el favor, no deje la terapia. Permítame ayudarla a recordar... ...quién fue usted en su pasado. Yo estoy seguro que si usted sigue con la terapia... ...en poco tiempo recordará. Es que me da miedo, doctor. Hasta ahora las cosas que vienen a mi mente son tan feas, tan... ...tan horribles. Y hay mucho dolor. Pero no todo puede ser malo. Bueno, por ejemplo, usted me dijo que había recordado tener una hija. No exactamente, doctor. Fue... ...un recuerdo confuso. Pero ya por esa duda vale la pena intentarlo. Bueno, imagínese que... ...si esa niña existe ya puede estar necesitándola. Nadie cuida a un hijo mejor que su madre. Usted debe intentarlo. Y mientras usted está asustada... ...con miedo... ...escondida en sus propios temores... ...esa niña tal vez... ...esté llorando por usted. Yo sé que usted tiene razón. Pero... ...es que... No, debe intentar recordar su pasado. Además no está sola. Tiene Bernardo. Él ayudará... ...a sobrellevar cualquier peso, cualquier carga emocional. Debe intentar recordar... ...quién fue usted en el pasado. Al menos su nombre. Ay, Gilda. Gilda. Hola, Gilda. Gilda. Lo acabo de recordar, doctor. Acabo de recordar cómo me llamo. Bueno, dígame. ¿Cuál es el nombre que recordó? Dígame el nombre. Gilda, doctor. Y yo estoy segura que... ...que me llamo Gilda. Gilda, doctor. Me llamo Gilda. Te amo, mi amor. Te amo como nunca... ...amé a nadie en la vida. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué me miras así? Dime algo, Gilda. La mujer misteriosa del teléfono. La que... ...se presentó en el bufete y me dio sus besos mientras yo... ...mientras yo tenía los ojos vendados. ¿Esa mujer eras tú? Claro que era yo, mi amor. ¿Quién más que yo que te amo... ...pudo haber hecho eso? Y si eras tú... ...¿por qué no son los mismos besos? Porque la Gilda que tengo... ...en este momento delante de mí... ...no besa igual que la Gilda de antes. ¿Por qué? Tus besos... ...no son iguales a los de antes. ¿Por qué ahora besas de manera diferente? ¿Por qué? Raúl, yo no sé de qué hablas. Yo no te entiendo. Antes... ...besabas de manera diferente. Ay, Raúl, yo estoy demasiado cansada. La verdad es que yo no quiero perder el tiempo hablando... ...cosas sin sentido. Discúlpame. No fue mi intención hacerte molestar. Simplemente fue... ...un comentario. Comentario totalmente fuera de lugar, querido. Perdóname. Perdóname. No quiero contrariarte. Yo lo único que deseo... ...es hacerte feliz. Mi Gilda. Mi Gilda. Mi Gilda, doctor. Gilda es mi nombre. Gilda. Yo me llamo Gilda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué quiere que le diga, doctor? Bueno. Supe que su hija vino a verlo. Yo supongo que esto habrá ayudado mucho... ...a su estado de ánimo. Sí. Haber visto a mi hija me alegró mucho. Pero solo me sentiré bien del todo... ...cuando logre salir de aquí para buscar a la mujer que amo. A mí, Gilda. ...que aunque nadie lo crea, yo sé que ella está viva. Gilda. ¿Qué caso? ¿Sabe? Yo... ...yo tengo un paciente al que creí perturbado mental... ...porque no hacía sino llamar a su esposa... ...quien todos creíamos muerta. ...y también se llama Gilda. ¿Gilda? ¿Esa mujer se llamaba Gilda como yo? Sí. Sí, ese es su nombre, sí. ¿Y no seré yo esa mujer, doctor Morris? ¿No seré yo la esposa del paciente suyo? ¿No seré yo? Estás muy bella, mi amor. Estás... ...tentadora. Te deseo tanto, Gilda. Tanto. Tanto. Perdóname, Raúl, pero... ...yo estoy muy cansada. Gilda, por favor. La fiesta me dejó muy cansada, Raúl. Créemelo. Yo lo siento mucho, pero... ...yo lo único que quiero es dormir. Ya mañana será otro día. Pero ahora, por favor, déjame dormir, ¿sí? Doctor. ¿No cree usted que yo pueda ser... ...esa Gilda de quien habla ese hombre? ¿Él se negó a aceptar que ella estaba muerta? No, no, no creo que sea sea ella, no. Doctor, ¿y cómo puede estar tan seguro? Bueno, porque... ...esa Gilda apareció... ...y ahora está con su esposo. Bueno, la verdad es que... ...no, no estaba muerta. Él tenía razón. ¿Y usted la vio, doctor? ¿Estás segura que la esposa de ese hombre... ...es otra mujer y no yo? Bueno, no. No, yo no la vi, pero... ...tampoco hace falta. ¿Por qué él estaba feliz con ella? No, 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 no. No sentí... ...que yo podía ser esa mujer. Dígame una cosa. ¿Usted de verdad... ...quiere recobrar su memoria? ¿De verdad quiere recordar su pasado? No sé. Algunas veces me gustaría saber quién soy. ¿Quién fue en el pasado? Pero en otras no. Me da mucho miedo, doctor. Me da tanto miedo que... ...hasta prefiero asumir... ...la personalidad de Raquel Sandoval. Bueno, pero eso... ...eso no es correcto. Cada individuo tiene su propia personalidad... ...su propio yo. Usted debe... ...aceptar su personalidad... ...sin importar cuál sea el pasado. De momento ya pudo recordar su nombre... ...y esto es un gran adelanto. Por cierto, de aquí en adelante... ...no permita... ...que le digan otro nombre que no sea el suyo. ¿No? No, de ninguna manera. De ahora en adelante... ...todos deben llamarla... ...Gilda.